Hola, hola mis amigos, aquí les compartimos un video más, ya sabes que como siempre compartiéndote de nuestra vida lo que hacemos para que vean los que están inspirándose en uno o no, porque pues en algún momento uno se inspira en alguno, decir yo quiero también tener, yo quiero hacer, entonces llegar al objetivo no es fácil, este, hoy les vamos a compartir que estamos armando ya los medios bien como van a ser, este, no sé si sea envidia, avaricia o más bien yo pienso que son ganas de superarse, porque yo quiero superarme, quiero ofrecerle a nuestra gente algo bonito, ¿no? Algo bonito y suave, también le vamos a comunicar que ya está, ¡eh, Cocorroz! Ya está la rola de Ray Miss y Sonido Pirata, papá, el martes ahí nos vemos Ray Miss, el martes ahí nos vemos para, no sé si Ray Miss ahora sí ya vaya a querer aventarla el día, el día martes la rola de Ray Miss y Sonido Pirata. Subere DJ, subere DJ, aquí estamos chambeando, así es, Bubas, mira Bubas, primero Dios allá nos vemos Bubas con esta producción Bubas, ahora sí ya van cuatro armados como van a ser Bubas, ahora sí papacito, ya están cuatro armados, Bubas, Bubas, Chilascas, ya están cuatro papacito, ya están cuatro cajas de dieciséis de estas, ay güey, ay güey, ya están cuatro cajitas de estas, chavos, Chilasca Piratero, ya están cuatro papacito, cuatro de dieciséis cajas, que no pierdo las esperanzas de que anden sonando allá en Izúcar, Matamoros, en Pueblita, ¿cómo de que no? por eso les digo que no es fácil, ahorita el bocho ya está dormido, la cholondrina, los bailarines están dormidos, yo no papá, yo llego chambeando porque tiene que quedar al cienazo, mira Bubas, aquí es tu humilde casa mi rey, Bubitas, Bubitas, como ven amigos, no es fácil, yo ahorita traigo ganas de calar mis medios, para que se queden armando los demás, ahí está mi Lalo, la voz, el Inge Coco Rojo, Producción es el Jarro, ahí está mi Lalo, hasta en los domingos, es más, el está, ¿qué hizo el está? ¿qué hizo el está? Se fueron, porque era domingo familiar, se fueron, se fue porque es domingo familiar. Es que debes de meterle una pija, una rondana y un tornillo. Piratero, ¿dónde está el staff? ¿dónde está? Se fue a dormir, que porque es domingo, Freddy, necesito que me digan, ahí está mi hermano, vente Ale, estreta de chuchín, que vamos a hacer un soncheco, ahorita antes de irme, vine a casa a traerle a mi hijo Lalo unos juguetitos que vamos a calar ahorita, juguetitos para servirle a la gente, que se oigan bien. Ahorita se va a saber qué rollo, este, el otro día probamos nada más una caja, hoy no, hoy se van a probar cuatro, papá. El otro día probamos uno, hoy vamos a probar cuatro, cuatro cajas mi rey, ya están armando cuatro mi rey, así es que agárrate mi Lalo, porque ahora sí vas a chambear más. Venganse, Ale, me quiero ir como a las cuatro de la tarde o cinco de aquí, voy a Tlacomulco y Neto te ve, con el permiso de mi padre Diosito, con el permiso de mi padre Diosito. Allá nos vemos a Tlacomulco, primero Dios, para Víctor Rangel, de parte de Cache, saludos. Tráete a chuchín Lalo, tú, tú, Álex, échale papacito de volada papá, yo acabo de llegar y ando con todo. Échenle la reja, póngale una mallita, póngale una mallita. Ahí está mi Dios, nos vemos en Tlacomulco. Bueno, si te duerme patrón o qué, no duerme o qué. Sí, yo dormí en el camino. No es fácil, no es fácil llegar al objetivo, morros. Lalo, ahí está mi Lalo, la voz, chavos. Lo pusimos a chambear porque anda armando guacharacas. Anda armando guacharacas, mi Lalo, la voz. Allá nos vemos en Tlacomulco, DJ Clalo, desde Querétaro ya llegamos. Cumbias de alto nivel, Joel, aquí ahora llegas a San Francisco. Ahí creo que a la una, vamos a estar a la una o doce y media por ahí. A la una para no fallar. Este... Ahí está mi cocorrojo apoyándose. Pinky, vente. Pinky, déjate venir, Pinky. Hijo, va a venir Pinky, que se venga el güey ahorita. Llegué levantándolos a todos, Pinky. A ver, comenten, la neta, se vale opinar. ¿Será envidia del pirata? ¿Será avaricia o serán ganas de superación, chavos? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas del sonido pirata? Muchos dicen que no me lo merezco, que porque no he chambeado. ¿Cómo de que no, papá? 35 años en esto, no jodan. ¿Cómo que no he chambeado? ¿Qué? 35 años y dicen que no he chambeado. Ay, ay, ay. La gente larado. Eh, Mireya, nos vemos al rato en Atlacomulco. Mireyita piratera. Eh, cocorros. ¿Dónde? Ahí está Mireya piratera. Sí, salve, Mireya. Listo, nos vemos. Vente, Pinky. Lalo, dale gracias a Dios, hijo. Eh, güey. Acá, güey. Dale gracias a Dios que llegaron juguetes nuevos, güey. Para que se oiga bien, güey. Hijo. Eh, güey. Hijo. Dale gracias a Dios, güey. El abuelo, MDB. Pinky. Venga, Cengé. Que se venga, mi Pinky. Hijo. Pon cuatro bajos. Hijo. Pon cuatro bajos. Acá afuera, güey. Para el Leometo, el titlán. Pinky, vamos a hacer un sonche, mi rey. Un sonche de sistema de medios para... Se tiene que oír bien, mi rey. La verdad, mi respeto es para todos, eh. Yo les comparto, miren. Este, mi bochito ahorita ya está dormidito. Está descansando. Ocho. Ocho, ¿no? Pues sí, patrón. Ocho con ocho. Ocho con ocho. Eh. Ponlos abajo en hilera, abajo. Nomás los medios y una tirita así, ¿ra, papá? Ponemos el andamio. Hijo, la tirita así. Es más, ármate una portería, güey. Y los ensinchas y con una carrucha los subimos tipo aéreos, güey. Pero con cincho. Vénganse, banda. Banda. Banda, vénganse, banda. Ármense una portería, banda. Yo los voy a poder acompañar hasta las cuatro de la tarde. Mi rey. Hasta las cuatro, papacito. Yo te voy a apoyar. Eh. Hasta las cuatro, güey. Eh, Kirko. Salúdate. ¿Desde dónde? La escalita contra de Juan Juan Matzi. La escalita la bella. Aquí tenemos gente de la escalita la bella, papá. Porque esta es su casa, mi Kiko. Gracias, don Filián. Gracias. Andri. Andri. ¿Qué te cuento, Andri? Que ya está la rola de Ray Missy Sonido Pirata, papá. Ya me habló mi Ray Missy. Me mandó la noticia. Me dijo, mi pirata, ya está la rola. Ay, Pinky. Te digo que te freseas, compá. Ahora, ¿quién es la momia? Hoy está descansando mi... Dice Bochito. ¿Qué, güey? Pues tú sí estás haciendo. Pues sí, cabrón. Yo estoy trabajando día y noche, papacito. Porque quiero superarme. Ahorita tú estás dormidito, mi rey. Estás en los brazos de mi güera. De tu güerita, güey. Yo no, papá. Yo sigo chingándole. Ya estás, ya. Ya otro día, güey. Ya nomás ahorita cuatro. Vamos a hacer sonche, mi rey. Mi rey. Ya vamos a hacer sonche. Andri. Regáñame. Si la estoy regando, Andri. ¿Será envidia? ¿Será avaricia? ¿O serán ganas de superarse, Andri? Dime, Andri. ¿Tú qué eres licenciado para... Papá, papá, Andri? Tú dime, Andri. ¿Sabes qué? No, pues eso se llama avaricia, güey. Tú dime, Andri. No, ¿sabes qué? Es que eso se llama envidia, avaricia. No, hombre. Es ganas de superarse, papá. Ahora, ¿quién es el peso pluma de los sonidos? Ahora, ¿qué? Arre, papá. Arre, vencí una portería. Sistema aéreo. Sistema aéreo, papá. Cuélgatelos con un cincho. Lalo, la voz. Publicidad de Celgus, Isla Huaca. Santa Cruz, California. Saludos para toda la banda de Coapiazla. Papá, así es, abuelito. Yo tengo ganas de ofrecerle a mis pirateros algo bonito, papá. Que oigan su rola bien chida. Que oigan su saludo al cienazo. ¿Ese qué es, hijo? Dice mi Lalo, papá, ¿por qué te viniste? Te hubieras quedado allá. Arre, banda. Este es la banda piratera. Este es la banda piratera. Ya me dio. Eh, tu tío Andri ya me dice que está bien, hijo. Ahora sí que aquí su opinión cuenta, chavo. Nosotros lo que queremos es este... Ahora el bocho pluma. Coco Rojo. ¿Qué es el bocho pluma? Ahora, ¿qué? Hola, ¿por qué? Pinky, regáñame, güey. Si la estoy regando, Pinky. Andri, te la comparto. Ya está la rola de Ray Missy Sonido Pirata. Ya quedó la rola de Ray Missy Sonido Pirata. La combinación... Nos vemos a las 10, mire ya. Ahí, jada. Ahí nos vemos a Tlacumulco. Primeramente, Dios. Iván Ramírez para Guadalupe Arco. Pinky. ¿Por qué? ¿Por qué, Pinky? Es la hora de chambear, morruecos. Es la hora de chambear, morruecos. Únicamente Sonchex, sistema de medios. Sistema de medios. El Seco Sondieros TV. Para Canches, Amecameca, la zona de los volcanes. Saludos para sonido. Para Mañoso. Ah, tal para Mañoso. Muévele, güey. No, mi cuco era a las 9. Bueno, los dejamos. Déjenles ayudo, morros. Pónganle, denle la risa, cuco. Ármense una portería, eh. Sistema aéreo. Eh, eh, eh. Cuélgatelos con un cincho, güey. Ponlos en el suelo, enfaquillalos. Y con una carrucha, trépalos, eh. Trépalos, güey. Jugaracho, nos vemos el 25 de septiembre. Así es, municipio de Ayacualco, Ayuculcón. Saludos, saludos. Contreras, de una vez regáñame, Contreras. Contreras, de una vez regáñame, Felipe. Será envidia, será envidia. Pues son ganas de superarse, Contreras. Tú cómo me ves, papacito. Tú me has apoyado muchos años. Dime, si la estoy regando, dime. Traigo mi plan de calar estos sistemas de medios que... Primero, Dios, ya van a estar las 16 cajas listas para salir. Todavía falta armarle su cableado. Mira, son... Mira, tienen que armarle su cableado bien como es. Su cableado. Pa' que bata, le digo. Andri. Que mandes un saludo para el más chulo, Krico. Un saludito para el más chulo, de parte de tu cuate, el Krico. Ya sabes, unido pirata. Ya con eso. Ya con eso. Está tirando el agua de mi baruleno. Ah, sí. Desconecten la bomba. Se está tirando el agua. Se está tirando el agua. ¿Cuál es? La extensión para la bomba. Está prendida. Siempre tiran el agua. Se les llena. Chavos, así es la vida de un piratero. Dice aquí, para Ciudad Cerdana. Ya nos vemos el 16, primeramente, Dios. Ya está el menudito, papá. Ya almorzamos desde aquí horas. Cucaracho, ármense una portería, mi rey. Ocho graves. Un módulo nomás. Vanecita, saludos. Felicidades. Suerte. Suerte en tu nuevo matrimonio. Suerte en tu nuevo matrimonio, Vane. Vamos ahorita en el 48. Primeramente, Dios, Vane. Completamos el 50. Ahí está. El abuelito me debe. Cocorrosa, aviéntate el torbellino para mi Vane. Ahí te va, Vane. Para que no se le olvide. Ya es Doña. Es Doña. La señora Vane. Dame una fecha para decirme, mi pirata. Soy el lobo. ¿Dónde, mi lobo? ¿A dónde vamos a ir, papá? Tlaxcalita, mi buen amigo. Saludos para Miki Sánchez. Un sonche. Gave, que me cuentas que vamos a hacer un sonche ahorita de sistema de medios y ocho graves. Para los chavos. Chavos, herramienta para cuidar sus deditos. Llegaron los guantes. Para Juan Luis Ramírez Velázquez, Díez Lalo, de Querétaro, San Pedro. Hortoniza, el famoso Freddy. Saludos para Agustín. Saludos de Buni de los sonidos. El bug, el bug Buni de los sonidos. Los, eh. Ah, los livos. No, mi lobo, ya está, mi lobo. Cuenta con eso, papá. Cuenta con eso, mi lobo. Otros son chémorros. Ya saben que esta es la vida de sonido pirata. Y ya dale, papá. ¿Quién dijo que era fácil? Ya me vi el año que entra allá, allá en Pueblita, Tlaxcalita la Bella, Toluquita la Bella con todo mi sistema leñal. Ya me vi, si Dios quiere, ya me vi, chavos, con la producción, 20-24. Porque esta va a ser 20-24, si Dios. A ver, pónganse guantes, chavos, necesito que se cuiden las uñas, eh. Cuídense las uñas. Cuídense el manicure. Cuídense, mira. A ver. Ahí está, Cuco. Eh, chamayá, muevanle, güey. Tengo de aquí a las 4 de la tarde para acompañarlos, chavos. Este es el piratero mayor, morros. Este es el piratero mayor. Saludos a Tlaxcala para sonido. Fanei, el Ingetrueno. Meque, peluches locos, almorollita del río Toluca. Mando un saludito, pirata, para mis hijos. Para el pequeño Jesús Alexis y Axel, el famoso. Ay, güey. ¿Quieren hora bilingüe o qué? Andri, ¿quieres la hora bilingüe o qué show? Mira, el pirata, Andri. Mira, con sus juguetillos, Andri. Mira, el pirata, con su plantilla. Mira, Andri. Mira, la plantilla. Andri, mira, la plantilla. Mira, la plantilla, Andri. ¿Cómo ves, Andri? ¿Cómo ves, Andri? Ah, mi pirata. Jugando al sonidero, morros. Jugando al sonidero. Aquí como cotorreando. Jugando al sonidero. Andri, ¿cómo ves, Andri? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, mi Andri? Arre, chavos. Arre, chavos. Mediodía nomás. Hoy mediodía. Bueno, le cortamos la transmisión, chavos. Déjeles, ayudo. Lalo, salúdatelos, hijo. Hijo, salúdate a toda la gente de parte de Lalo, la voz. Hijo. Saludos para toda la gente que nos está viendo. Para Autoventa Romina. Ahí está el saludote para mi Ismael. Dillo y Luisillo. De parte de Lalo, la voz. Diles que tengan la oportunidad, güey. Pues nadie nos ha enseñado, hijo. O sea, de errores aprende uno, hijo. Hijo. De errores aprende uno, hijo. Usted nunca se me chicopale, hijo. Te échele, güey. Te échele. Nomás complázcame a toda la gente, hijo. No me les diga que no, hijo. Complázcamelo. La gente de Tijuana. Soy el chavo que te fue a mirar en San Antonio. Ah, saludos, carnal. Saludos, saludos. Ahora qué, Contreras. Te habla a tu tío Contreras, hijo. Que ya con eso. Lalo. Contreras quiere que váyanos el 3 de noviembre. Pero primeramente, Dios. ¿Honda Hidalgo? Primeramente, Diosito. Ese día tenemos evento. Pero ando viendo a ver qué hacemos. Ando viendo a ver qué hacemos. Para el Master Partner de parte de, ¿sabe quién? El equipo de Sonido Pirata. Y la Chiripiorca 2023. Para mi Adán. Chavos, los dejamos. Déjenles ayudo a las muchachas. Va a ser únicamente un soundcheck. Va a ser únicamente un soundcheck. Pero ahí suben muy poquito, ¿no? Ahí suben muy poquito, ¿no? Ey, ¿de dónde es usted, compita? Toluquita la Bella. ¿Eh? Toluquita la Bella. ¿De dónde? Toluquita. Tenemos hasta gente de Toluquita la Bella. Ey, ¿traes gente de Toluquita la Bella? Y de Tlaxcalita la Bella. Y de Pueblita la Bella. Qué bonito, qué lindo se oye. Qué lindo se oye decir... Toluquita la Bella, Tlaxcala. Ay, ¿tú dónde eres, güey? Y Pueblita la Bella. Se oye bien bonito, hermoso. Se oye ese comentario. Traer gente de Toluquita, Pueblita y Tlaxcalita. El Cuco es de Medina Ranch. A ver, a ver, vamos a ver. ¿De dónde es Cuco? ¿De dónde eres tú, Cuco? ¿Eh? ¿De dónde eres tú? De Medina City. ¿De Medina City? ¿O de Medina Ranch? No, Medina City. De Medina City. Muevanle, morros. Lalo, dispongo de cuatro horas nomás, papá. Dispongo de cuatro horas nomás, papacito. Hijo, dispongo de cuatro horas nomás. Fíjate qué bonito. Qué bonito se oye. Gente de Toluquita. Gente de Pueblita. Mira, mis hostigosos de Jamaica. Primeramente, Dios, ese camioncito tiene que llegar allá con mis hostigosos. Primero, Diosito. Eh, chavos, muévale. Denle la resa, mis chavos. ¿Qué hora? Pero ya no me dijo nada. Es lo mismo que yo de la droga, papá. ¿Eh? No, pues. ¿De la droga, papá? Ah, sí. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Chemayá, de parte del pollo. Chemayá, te habla el pollo. ¿Dónde quedó? 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 Atlacomulco. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? rápido, porque disponemos de cuatro horas, únicamente disponemos el día de hoy de cuatro horas, porque tenemos que viajar hasta Tlacomulco, toda la comitiva de piratería, el centro de Marinalco, invitan el próximo que, ay, 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 se fue, dice la hora bilingüe, se fue, los dejamos morro, se conectan ahorita a la hora del sonche, Pinky, que rollo, ahora que traes, wey, ahora que traes, wey, Pinky, déjate venir, wey, ya con eso, ya con eso,